Y ahí, ok, ahí ya ha dado inicio la grabación de la sesión. También del mensaje que nos ha compartido el colega Cristian González de la Piscina de la Piscina Residente, si por favor se pueden presentar en el espacio del chat, decir su nombre y la organización a la que representan. Muchísimas gracias y doña Tatiana, le doy la palabra. Muchísimas gracias Arianna. Antes de empezar formalmente la actividad, también necesitaba darles un mensaje, una instrucción para dar inicio a este evento. La señora Magali Fernández Quesada, quien es intérprete del ESCO, que en hora buena nos va a acompañar en la actividad del día de hoy, a quien agradecemos profundamente que nos esté acompañando, pero considerando que vamos a contar con esta interpretación del ESCO en vivo para evitar problemas con la visibilidad de la intérprete para todas las personas presentes, estamos solicitando que únicamente tenga activada la cámara las personas que estén tomando la palabra en este momento, sea la moderadora, en mi caso, y los ponentes, por lo que se les solicita amablemente a todas y a todos los participantes no activar la cámara para no tener afectación a doña Magali Fernández y la realización de la interpretación del ESCO que se estará realizando. Dicho lo anterior, ahora sí, formalmente damos inicio a este evento. Muy buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidos a este evento temático como parte de la jornada de reflexión sobre la vinculación de los objetivos de desarrollo sostenible con la Agenda de Derechos Humanos. Mi nombre es Tatiana Mora Rodríguez, soy funcionaria de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, hoy funjo como defensor adjunta y es un gusto poder acompañarles esta tarde, durante la cual conversaremos sobre temas que son de nuestro interés común, el efectivo y pleno disfrute de los derechos humanos para todas las personas, luchar por un mejor planeta y la igualdad de oportunidades para todas y todos, en un entorno que permita el desarrollo sostenible y en un ambiente de paz, son luchas y aspiraciones que hoy nos convocan. Recordemos que en septiembre del año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas presentó la Resolución 71, titulada Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, propuesta de desarrollo global que comprende los objetivos de desarrollo sostenible, conocidos como los ODS, con la gran promesa de no dejar a nadie atrás. Fue atendiendo este llamado transformador que en el año 2016, Costa Rica, se convierte en el primer país del mundo en firmar un pacto nacional para el avance de los ODS y establecer un compromiso nacional para la implementación de la Agenda 2030. Fueron 17 objetivos, 169 metas conexas y 230 indicadores por implementar. Si bien es un gran reto, no es una meta imposible de alcanzar y sí es prescindible de efectuar. Dentro del marco de la conmemoración de dicho pacto nacional y a la luz de la presentación de Costa Rica de su segundo informe nacional voluntario de avance en el cumplimiento de los ODS, es que la Secretaría Técnica de los ODS, la cual se encuentra ubicada en el Mideplan, ha impulsado una coordinación junto con Naciones Unidas y actores firmantes del compromiso, una serie de eventos virtuales que permitan reflexionar sobre las lecciones aprendidas y posibles de trabajo que resulten más convenientes para el proceso nacional de implementación de la Agenda 2030. Es decir, lograr identificar los siguientes pasos que, como país, tenemos de cara a la década de la acción, considerando que estamos a poco menos de 10 años para la implementación de los ODS. En esta oportunidad, reconociendo que el tema de no dejar a nadie atrás es un lema de derechos humanos, el evento del día de hoy tendrá el objetivo de reflexionar en torno a la vinculación de la Agenda 2030 y los ODS con la Agenda de Derechos Humanos y cómo visibilizar esta integración de forma práctica desde el Sistema de Naciones Unidas, la institucionalidad costarricense y la sociedad civil. Por supuesto, a la luz del Informe Nacional Voluntario de Avances presentado, así como el proceso de recuperación ante los lamentables impactos que la actual pandemia por COVID-19 ha generado y continúa generando en nuestro entorno. Se trata de que todas y todos los aquí presentes reflexionemos y avancemos en la identificación de cuáles son aquellas medidas que han sido exitosas y por lo tanto debemos conservar y potencializar qué es lo que debemos cambiar y debemos hacer mejor y por supuesto, dar inicio a lo que aún está pendiente. Hablar de ODS y derechos humanos es hablar de personas, es hablar de nuestro planeta, de libertades e igualdad, de oportunidades en un contexto de paz para nuestro país. Así que en el mes de la patria es una excelente oportunidad para continuar este reto y no me queda más que agradecer a las diferentes instancias que lo han hecho posible. Esas instancias son las siguientes. La Secretaría Técnica de los ODS, de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Costa Rica, la Oficina del Acto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Durante la tarde de hoy contaremos con cuatro excelentes ponencias que nos darán el recuadro perfecto para esa reflexión y ese cambio que necesitamos visualizar para ese mejor futuro que todas y todos merecemos, especialmente para aquellos que más lo necesitan, como son los grupos más vulnerables de cada una de las comunidades de nuestro país. Sin más por el momento, tenemos ahora cuatro ponencias en las cuales se van a desarrollar los temas que nos van a permitir generar la reflexión durante el día de hoy. La ponencia número uno, que la entendemos como una parte introductoria dentro del evento del día de hoy, lleva el título de la implementación de los ODS en Costa Rica y el segundo informe nacional voluntario. Esta ponencia estará a cargo del señor Adrián Moreira Muñoz, asesor del despacho del Ministerio de Planificación, Política Económica y representante de la Secretaría Técnica de la ODS, a quien le doy la palabra en este momento para atender su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Tatiana, por el espacio. Y no quisiera iniciar sin antes agradecer a la oficina y a la Coordinadora Residente de Naciones Unidas justamente por ser un aliado nuestro en la generación de este espacio, así como a la Defensoría de los Habitantes de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores como organizadores de esta actividad en el marco de la conmemoración tanto del Pacto Nacional por los ODS como de la Agenda 2030 como tal, su lanzamiento global. En ese sentido, para nosotros como Secretaría Técnica realmente es un honor poder desarrollar estos eventos donde podamos tomar el informe voluntario no como un punto de llegada sino como un punto de partida y justamente siendo el tema de derechos humanos uno sumamente relevante para nosotros. Partimos de estos principios básicos de la conformación de la Agenda 2030 que son el principio de universalidad. El principio de universalidad nos recuerda justamente que como países debemos ir más allá de las fronteras y por ejemplo el tema migratorio en materia de derechos humanos es un muy buen recordatorio sobre cómo debemos hacer las cosas y cómo debemos mudar para que la política pública pase a ser de una lógica nacional a una lógica transfronteriza y creo que en esto como país hemos avanzado con la colaboración de algunas agencias de Naciones Unidas y eso hay una preocupación especialmente importante donde tenemos una pandemia con flujos migratorios mixtos con personas refugiadas y con condiciones realmente de vulnerabilidad muy particulares que se deben atender. El otro principio que ha sido fundamental en la implementación de la Agenda 2030 es el principio de integralidad y es justamente cómo hacemos para no tratar de ver los ODS en separados sino cómo hacemos para integrarlos en una lógica conjunta y creo que hemos de alguna manera generado ciertos avances para que eso se consiga de alguna manera donde posicionamos a la persona en el centro y tratamos de ver las distintas condiciones asociadas a la persona para lograr esa integralidad. Entonces vemos cómo esta persona tiene o no tiene acceso a servicios cómo están siendo o no garantizados esos derechos etc. Creemos que el índice de pobreza multidimensional es una manera de ellas y hemos desarrollado creo que en ese sentido como país algunos avances y por supuesto el tercer principio no dejar a nadie atrás. Es precisamente una reflexión del informe nacional voluntario de la luz de los derechos humanos lo que nos debe orientar cómo no dejamos a nadie atrás y les comparto brevemente como bien decía la señora defensora junta a modo de introducción un poco cómo el informe voluntario nos sugiere llevarlo a cabo. La primera forma es mediante un plan nacional de desarrollo para las poblaciones. Este plan nacional de desarrollo el vigente justamente se hizo como tal mediante un proceso abierto de participación ciudadana es la primera vez que en el país este plan se desarrolló de esta forma y creemos que eso nos permite integrar a las poblaciones y por ejemplo también eso nos permitió tener intervenciones específicas para poblaciones es decir programas, planes, proyectos específicos para esas poblaciones por ejemplo para personas con discapacidad hay una meta propiamente acceso a estas personas a empleo porque así lo manifestaron que era un asunto prioritario para ellas y eso nos permite generar pues intervenciones como tal diseñadas para estas poblaciones y la otra es las desagregaciones es decir cómo hacemos para que esos programas y esas políticas públicas de alguna manera diferencien entre las distintas poblaciones para saber cómo estamos llegando o no a las poblaciones y a los territorios uno de los temas donde creo que el informe justamente fue especialmente extenso es en cuanto a la condición de las mujeres esto ayudaba más por un estudio que hicimos junto con el Instituto Nacional de las Mujeres y en términos generales yo diría que una de las conclusiones más relevantes y que les cantamos en el Informe Nacional Voluntario es que la mayoría de intervenciones del Plan Nacional de Desarrollo las tomamos todas e hicimos una especie de filtro donde las clasificamos en tres categorías la primera de ellas cuáles garantizan acceso a servicios para mujeres en equidad dos cuáles se orientan a cerrar brechas y cuáles realmente tienden a cerrar brechas la mayoría de ellas se concentran en la primera categoría es decir acceso a servicios y ahí justamente es donde hay un reto para nosotros como institucionalidad pública de cómo hacemos para que las intervenciones cada vez más sean hacia el cierre de brechas más que acceso a servicios un factor que ha sido fundamental y aprovecho para saludar a los compañeros de UFA que están por acá ha sido el consenso y por supuesto a Carlos Marshall que es el quien dirige la Subsecretaría de Población y Desarrollo ha sido el consenso Montevideo el consenso Montevideo sobre Población y Desarrollo viene a ser la propuesta de América Latina o para América Latina de la conferencia sobre Población y Desarrollo entonces el consenso Montevideo como tal nos permite identificar claramente a las poblaciones en la Agenda 2030 cosa que no es tan clara en la agenda en cuanto a poblaciones entonces hacemos confluir ambos esfuerzos además que ya veníamos trabajando en un proceso como tal de construcción conjunta con instituciones públicas y sociedad civil justamente también la forma el proceso de hacer las cosas creemos que es relevante ya conseguimos en un primer momento un primer informe de priorización nacional seguidamente lo que fue la elaboración de indicadores y estamos ya en edición del informe propiamente sobre buenas prácticas esto nos permite consenso Montevideo y Agenda 2030 tener una confluencia de procesos donde veamos justamente como uno contribuye con el otro y como les decía un poco a poner a delimitar claramente las poblaciones dentro de la Agenda 2030 esto a su vez como ustedes verán la confluencia entre los ODS y el consenso Montevideo los principios de la Agenda 2030 lo que nos buscan es justamente cómo hacemos para mudar hacia este principio de coherencia en la política que es un aspecto sobre el cual han insistido organismos como la OCDE entonces es decir cómo hacemos para que las instituciones dejemos de ver por ejemplo el tema de acceso a empleo como un asunto económico y veamos a su vez bono de género que es una oportunidad de cómo potenciamos para que las mujeres contribuyan a tener un mejor ingreso al empleo y veamos justamente las barreras que tienen por ejemplo las personas con discapacidad del empleo y así por el estilo entonces cómo hacemos para que las distintas instituciones no veamos estos temas de manera fragmentada sino que confluyamos en el abordaje de ellos es precisamente ese principio de coherencia en la política que lo tomamos y dentro del informe nacional voluntario hicimos un trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a tomar el examen periódico universal todas aquellas recomendaciones y instrumentos de derechos humanos que el país aceptó esas recomendaciones fueron alineadas con el consenso de video con los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible y de esta manera buscamos que sea como tal como les decía tener claridad en cuáles instituciones son responsables de los temas sea que las entendamos como parte del consenso como parte de la agenda como parte del examen periódico universal que sepamos que estamos hablando de lo mismo tener a su vez el examen periódico universal en clave de población cuáles ODS se ven mejor o menor cubiertos y creo que en ese sentido el sistema SIMOR que es un sistema que ha venido implementando el Ministerio de Relaciones Exteriores para información vendría a ser un sistema de información que nos permita conjuntar todos estos procesos en una sola visión de alguna manera creo que este desarrollo nos ha permitido que podamos encontrar un sistema y un solo idioma para que podamos entendernos mejor las distintas instituciones y las organizaciones de sociedad civil entonces en términos generales creo que como Secretaría Técnica hemos procurado que esa sea la forma como hemos venido integrando desde los principios de la agenda hasta aterrizar propiamente en cuáles sistemas de seguimiento podemos tener y poner a disposición para tener claridad sobre el avance de la agenda de derechos y bueno justamente creo que las demás personas conectas van a ahondar en cómo se lleva esto a cabo entonces yo les agradezco a las personas una vez más a la organización al Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene la coordinadora residente y la Defensoría de los Habitantes y a todas las personas participantes de parte de la Secretaría Técnica muchas gracias Muchísimas gracias don Adrián por darnos esta visión amplia sobre los esfuerzos que se están realizando a nivel de institucionalidad pública junto con organismos no gubernamentales para avanzar en el compromiso país en el cumplimiento de estos ODS sí quisiera aclarar que todos podemos tener consultas en relación con la intervención que nos ha hecho don Adrián así como observaciones y comentarios pero tenemos un espacio reservado al finalizar las cuatro ponencias donde podremos tener todas esas consultas que puedan venir de parte de ustedes así que les agradecemos mantenerlas por ahí y en su momento pues les vamos a informar para que tengan la oportunidad de compartirlas ya sea en el chat o a partir de levantar la manita dentro de la dentro de la misma intervención o dentro del mismo evento continuando con la ponencia número dos tenemos ahora perdón tenemos la intervención titulada la visión universal de la vinculación de la agenda 2030 con la agenda de derechos humanos esta estará a cargo de la señora Ana María Upegui que es asesora en derechos humanos para el sistema de Naciones Unidas en Costa Rica oficina de alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos así que doña Ana María adelante por favor muchas gracias muchas gracias doña Tatiana buenas tardes un saludo para todas las personas que nos acompañan hoy un especial saludo para la mesa principal es un gusto para mí poder participar en este evento que está inscrito en la conmemoración de la adopción de la agenda 2030 por parte de los estados miembros de las Naciones Unidas y del aniversario de la firma del pacto nacional social por parte del estado de Costa Rica demostrando una vez más su compromiso con la agenda internacional de los objetivos de desarrollo sostenible en adelante ODS y los derechos humanos vincular la agenda 2030 a la agenda de los derechos humanos es de particular relevancia en el contexto actual en el que nos encontramos debido al impacto de la COVID-19 a nivel mundial regional nacional y local que ha generado una crisis sanitaria y económica con un impacto desproporcionado en el disfrute de los derechos humanos en particular de los derechos de las personas con mayor vulnerabilidad generando grandes desafíos en la implementación de los ODS y en la protección de los derechos humanos de todas las personas en este contexto cabe recordar la visión transformadora contemplada en la agenda 2030 aprobada por los estados miembros como ya lo hemos dicho en septiembre de 2015 la cual está centrada en las personas en el planeta la prosperidad la paz y la asociación su aspiración es construir un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas en el estado de derecho la justicia la igualdad y la no discriminación un mundo justo equitativo tolerante abierto y socialmente inclusivo en el que se satisfagan las necesidades de todas las personas en particular aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad la adopción de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus metas fue el resultado de un diálogo constructivo representando uno de los procesos de consulta más amplio incluyente y participativo de la historia de las Naciones Unidas en el que los estándares de los derechos humanos y los principios de participación rendición de cuentas y no discriminación fueron firmemente reconocidos la declaración universal de los derechos humanos y los tratados internacionales en la materia como la declaración sobre el derecho al desarrollo son la base de la agenda 2030 los compromisos globales de esta agenda de no dejar a nadie atrás combatir las desigualdades la exclusión y la discriminación toman especial relevancia en el actual contexto de pandemia en el que se hace necesario hacer frente a los impactos socioeconómicos de las medidas tomadas por los estados para evitar la expansión de esta la agenda 2030 da especial atención a las mujeres las niñas jóvenes personas con discapacidad personas que viven con el VIH personas adultas mayores refugiadas desplazadas migrantes pueblos indígenas y afrodescendientes entre otras poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en palabras de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos doña Michelle Bachelet la agenda 2030 es una oportunidad única para llevar los derechos humanos y la esperanza a millones de personas que actualmente han quedado rezagadas en el contexto de la agenda 2030 los estados se comprometieron a establecer un marco de revisión y seguimiento de los ODS sólido voluntario eficaz participativo transparente e integral estableciendo principios para crear el proceso de revisión entre ellos una perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos la denominada revolución de los datos para el desarrollo sostenible debe abarcar no sólo indicadores sensibles a los derechos humanos sino también un enfoque basado en los derechos humanos para la recopilación producción análisis y difusión de ellos este enfoque permite medir el progreso en no dejar a nadie atrás especialmente a las personas y grupos que se encuentran en condición de pobreza exclusión y sufren de discriminación centrándose en la reducción progresiva de las desigualdades a lo largo del tiempo en los planos nacional y local contribuye además a identificar y abordar las brechas en la implementación de las políticas sociales y económicas analizando los aspectos estructurales de estas políticas la contribución específica de las acciones al ejercicio de los derechos y los resultados de las intervenciones en cada persona los instrumentos y mecanismos de derechos humanos proporcionan un marco importante para la implementación de los ODS esto apunta a la posibilidad de utilizar estos mecanismos internacionales y regionales tales como el consejo de derechos humanos los procedimientos especiales el examen periódico universal y los órganos de tratados así como los órganos de control de la organización internacional del trabajo para evaluar y orientar la ejecución de los ODS los principios rectores de las naciones unidas sobre empresas y derechos humanos reconocidos en la agenda 2030 proporcionan el marco para la rendición de cuentas del sector privado los informes preparados por y para los mecanismos de derechos humanos contienen una gran cantidad de datos relevantes para la implementación de la agenda 2030 vincular las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos incluido el examen periódico universal en el proceso de revisión y seguimiento de los ODS proporciona una fuente sólida para identificar los grupos vulnerables y desfavorecidos que corren el riesgo de quedarse atrás facilitando así respuestas efectivas para abordar su situación estos procesos deben ser participativos inclusivos transparentes y abordar las cuestiones de derechos humanos más urgentes a nivel nacional fortalecer las energías entre los procesos de elaboración de los informes a los mecanismos internacionales de derechos humanos y el proceso voluntario de presentación del informe nacional de los ODS contribuye además a reducir la carga de trabajo para los estados la oficina de la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos proporciona herramientas y enfoques que pueden ayudar a integrar información y análisis de derechos humanos existentes en los exámenes nacionales voluntarios estas herramientas pueden guiar eficazmente el monitoreo nacional del progreso e identificación de puntos de aceleración relevantes una de las herramientas valiosas para este trabajo es el índice universal de derechos humanos que clasifica las recomendaciones de derechos humanos por objetivos y metas de desarrollo sostenible otra herramienta útil es la base de datos de seguimiento de recomendaciones nacionales SIMORE de la cual hacía ahorita alusión Adrián una base de datos para que los estados registren rastreen e informen sobre la implementación de las recomendaciones de derechos humanos muy bienvenida que Costa Rica está próxima a lanzar esta plataforma es algo muy positivo para este objetivo el seguimiento y la revisión periódica de la implementación de los ODS se lleva a cabo como ustedes saben anualmente en el foro político de alto nivel que es un órgano subsidiario del consejo económico y social el secretario general de la ONU en su llamado a la acción por los derechos humanos este año señaló que las discusiones del foro de alto nivel y sus procesos preparatorios deben estar basados en los derechos humanos este año el foro político de alto nivel se realizó virtualmente del 7 al 16 de julio 47 países presentaron sus revisiones nacionales voluntarias entre ellos Costa Rica como mencionaba también en la exponente anterior en el segundo informe nacional voluntario presentado por Costa Rica se incluyó un capítulo que analiza las políticas públicas para no dejar a nadie atrás vinculadas a los ODS el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo y se incluyó un enfoque de derechos humanos se destaca también la vinculación de los ODS con las recomendaciones del tercer ciclo del examen periódico universal adoptadas por el consejo de derechos humanos en septiembre del 2019 por último la agenda 2030 busca que el cumplimiento de sus objetivos obedezca al aporte de distintos factores más allá del estado reconociendo en su objetivo 17 las alianzas y la cooperación como la hoja de ruta para conseguir abordar los desafíos de la implementación de los ODS y de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos particularmente en el contexto de la COVID-19 esto abre oportunidades para el diálogo la cooperación y las sinergias entre las diferentes instituciones del estado y la sociedad civil al poner de relieve la necesidad de garantizar la plena participación de esta en la revisión el seguimiento y la correspondiente puesta en marcha de la agenda 2030 sea esta la oportunidad para destacar el importante rol de las organizaciones de la sociedad civil entre ellas las de derechos humanos para contribuir al seguimiento y logro de la agenda 2030 y la protección de los derechos humanos quisiera reiterar la importancia de alinear la agenda 2030 con los derechos humanos y los planes de recuperación económica para responder a los desafíos que representa la pandemia con la plena participación de las personas más afectadas en riesgo de quedarse atrás esto es de particular relevancia para poder formular e implementar políticas y planes que permitan abordar las brechas preexistentes de desigualdad y hacer frente a la exclusión y a la discriminación convirtamos esta crisis en una oportunidad única para lograr una mejor recuperación basada en un desarrollo sostenible respetuoso de los derechos humanos para terminar quisiera recordar las palabras del secretario general al señalar que los derechos humanos pueden y deben guiar la respuesta y la recuperación ante la COVID-19 su mensaje es claro las personas y sus derechos deben ser lo primero mirar a través del prisma de los derechos humanos hace que todos cuenten y garantiza que nadie se quede atrás el fortalecimiento de los derechos económicos y sociales aumenta la resiliencia a largo plazo mirando hacia adelante nuestra labor de reconstrucción debe ser mejor los objetivos de desarrollo sostenible que se sustentan en los derechos humanos proporcionan el marco para que la economía y la sociedad sean más inclusivas y sostenibles muchas gracias muchísimas gracias doña Ana María claramente en su exposición nos hace ver como en este arduo camino de no dejar a nadie atrás el trabajo y la priorización que se debe dar para trabajar en la atención de los grupos más vulnerables y garantizar igualdad de condiciones para todas y todos es fundamental asimismo el tema de las alianzas y la el involucramiento que debe haber de parte de las instancias de Naciones Unidas que ya son aliados en este proceso a partir de los diferentes órganos e instrumentos que han facilitado a las naciones para poder avanzar en este proceso de cumplimiento de los ODS son un instrumento fundamental del cual debemos cada una de las instancias que estamos trabajando en su cumplimiento poder implementarlo de una forma conjunta junto con el apoyo de las ONGs que efectivamente el involucramiento de las organizaciones de sociedad civil que muy activamente trabajan en el campo de los derechos humanos en nuestro país se convierten en actores fundamentales y aliados en este proceso que como nación tenemos la meta de salir adelante y poder lograrlo y por último si quisiera también resaltar como a partir de la pandemia de esta pues lamentable situación que nos afecta a nivel mundial por el COVID-19 necesariamente es casi que mandatorio que en este proceso de recuperación económica que tanto se habla y que está en el tapete en las agendas número uno de nuestras autoridades pues el tema de esa recuperación económica sostenible que esa recuperación económica efectivamente esté de la mano con las diferentes iniciativas que ya se han venido trabajando a lo largo de los años en materia de implementación de acciones para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y como bien se indicaba pues atender esas necesidades de estos grupos vulnerables y poder forjar una mejor sociedad en un ámbito de paz y de igualdad para todas y todos así que doña Ana María muchísimas gracias por su ponencia y ahora continuamos con la ponencia número tres que está titulada vinculación de la agenda 2030 con la agenda de derechos humanos la experiencia costarricense esta intervención está a cargo de la señora Melisa Lorenz Sosa quien es oficial del departamento de derecho internacional y derechos humanos del ministerio de relaciones exteriores y culto de Costa Rica doña Melisa adelante muchas gracias hola buenas tardes ¿me escuchan? sí señora sí la escuchamos no sé la cámara como que no se quiere poner perdón ok ahí estoy perfecto muchísimas gracias bueno yo quisiera comenzar uniéndome a todos los agradecimientos que mencionó don Adrián Moreira en realidad para nosotros estos espacios son muy valiosos y agradecemos nuevamente a Naciones Unidas y por supuesto a Mideplan por toda la colaboración y todo el trabajo de coordinación voy a voy a presentar una un powerpoint que no se puede Ok, no sé si ahí están viendo la presentación. Sí, muchas gracias. ¿Sí se está viendo? Sí, sí se ve, Meli. Ok, perdón, es que hay algo que cuando ya uno comparte, entonces la computadora como que se vuelve loca. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como bien mencionaron, esta es una pequeña presentación sobre ejemplos de vinculación de agenda de derechos humanos con los ODS. Entonces, yo voy a hablar de procesos activos en derechos humanos que incorporan los ODS, por lo menos de los que hemos trabajado en nuestro Departamento de Derecho Internacional y Derechos Humanos. Para las personas que tal vez no están familiarizadas con nuestro Departamento, este Departamento pertenece a lo que es la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Como ustedes saben, bueno, nosotros trabajamos en muchos temas de derechos humanos, pero también tenemos a la Comisión, entonces ahí pues se entremezclan muchos temas. Como primer punto, vamos a mencionar los trabajos que hacemos a nivel de comisión interinstitucional. Para esto, tengo esta diapositiva que la utilizamos en un evento que tuvimos hace un par de meses sobre el EPU, pero es muy importante porque en esta diapositiva presentamos, bueno, el origen de la Comisión Interinstitucional, conformada por más de 30 instituciones públicas, y después vemos el objetivo principal que es coordinar la implementación en el ámbito nacional de las obligaciones internacionales. Una de las características y enfocado en este evento es que, por supuesto, en esta comisión contamos con Mideplan. Ellos nos acompañan en varias subcomisiones. La comisión funciona a través de distintas subcomisiones y, por supuesto, un plan de trabajo que es aprobado todos los años. Y tenemos compañeros de Mideplan que actualmente, bueno, y constantemente más bien nos están dando muchísimo apoyo. Después, ¿cuál es otro proceso activo y del que ya mencionaron los colegas anteriormente? El examen periódico universal. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con las recomendaciones del EPU? Disculpa, es que no se está viendo, o por lo menos yo no la estoy viendo, la filmina, la segunda. Ah, ok, solo se ve la portada. Ya, ahora sí, gracias. Colegas, hubo una observación nada más, Meli, disculpa la interrupción. Me parece importante apagar tu cámara para que podamos ver a la intérprete, porque no la podemos ubicar. Ok. Perfecto. Es que no sé por qué. Ahí sí están viendo lo de que dice procesos activos. Sí. Ok, perfectamente. Perdón por todo el tema técnico. Ok, bueno, entonces, sobre el EPU, ¿qué fue lo que nosotros hicimos, verdad? Desde la comisión, trabajamos en una vinculación en la cual estuvo este proceso, pues estuvo involucrado, por supuesto, mi de plan, por parte de don Adrián Moreira y don Carlos Marshall, quien lo vi conectado. Entonces, ellos trabajaron, obviamente, por llevar la Secretaría de los ODS en una matriz en la que estudiaban, en la que estudiaron las recomendaciones y a cuál ODS y meta específica, pues, pudiera responder esa recomendación. Es importante de acá mencionar que, bueno, Costa Rica, como ustedes saben, se comprometió a elaborar un plan de acción o un plan estratégico, ¿verdad? De implementación de las recomendaciones, pero este plan solo va a incorporar las recomendaciones que aceptó el Estado costarricense. Entonces, pues, es un buen ejemplo de cómo estaríamos manejando esa vinculación en ambos temas. Después, un tercer tema importante es el sistema de monitoreo del CIMORE Plus. Sabemos que, bueno, el CIMORE en sus inicios, cuando fue creado desde el Paraguay, no incorporaba los ODS, ¿verdad? Entonces, sabemos que ya ellos, pues, idearon su sistema a nivel, pues, de programación, etcétera. Incorpora todas las características de los ODS y también, pues, incorpora ahora comentarios de organizaciones de sociedad civil, que para nosotros eso es muy valioso. Pero, ¿cómo vamos a echar a andar, por decirlo así, el CIMORE en Costa Rica? Bueno, nosotros trabajamos en una primera etapa que se dio en el 2018, en la que se trabajó por mesas temáticas, ¿verdad? En esas mesas temáticas, lo que hicieron los representantes de las instituciones es vincular la recomendación con los, ya sea con los tipos de derecho, con la población y con los ODS. Entonces, esto también se trabajó en matrices. Nosotros estamos revisando ahorita temas nada más de formato en las matrices y una vez que ya estén completas, que esperamos poderlas subir en las próximas semanas, pues, estaríamos utilizando estas matrices. De acá es importante que el CIMORE, por generar toda esta, pues, articulación interinstitucional, etcétera, va a funcionar o se va a manejar a través de una subcomisión de la Comisión Interinstitucional. Eso es muy importante porque la idea es que en esta subcomisión contemos con las instituciones rectoras de ciertos, pues, las instituciones rectoras, ¿no? Por ejemplo, por supuesto que vamos a contar con los compañeros del Mideplan, con los compañeros del PANI, del INAMU, Poder Judicial, por supuesto, y en realidad, pues, dejamos la invitación abierta a las otras instituciones que se nos quieran unir y de aquí ver cómo podemos manejar el CIMORE siempre incorporando lo que es la implementación con el ODS que le estaría vinculado a la recomendación. Eso es un proceso que vamos a ver cómo va a funcionar, pero en realidad es algo nuevo para la comisión y es algo que nos da muchísimo gusto porque es lo que, pues, lo que estaba mencionando doña Ana María, que la idea es poder fusionar estos temas y ver cómo podemos trabajar en una verdadera implementación. Después, bueno, por último, nada más para mencionar, en realidad también tenemos procesos, de los procesos activos, ¿verdad? Son eventos internacionales que requieren de un posicionamiento país. Nosotros, en realidad, desde nuestro Departamento de Derechos Humanos, siempre estamos en contacto con la persona del Departamento de Derechos Sostenibles, también de Cancillería, que también está conectada, doña Patricia Ugalde. ¿Cuándo se requiere una posición de Costa Rica, verdad? También, cuando se requiere una posición de Costa Rica, perdón, en materia de derechos humanos, pero también queremos incorporar lo que hemos avanzado en ODS, que como lo mencionaba también don Adrián, el Plan Nacional de Desarrollo es valiosísimo para nosotros y no quisiera dejar de lado la coordinación institucional, perdón, que existe entre Cancillería y Media Plan para trabajar siempre en una defensa y en una posición país en los distintos foros internacionales. De mi parte, esos serían algunos ejemplos. Nuevamente, recuerdo, y ya que veo tantas personas conectadas de sociedad civil, les recuerdo que la Comisión Interinstitucional tiene su subcomisión, que está trabajando en un mecanismo de diálogo con sociedad civil y esperamos, pues, todos estos procesos eventualmente también llevarlos a cabo. El CIMORE va a tener su día para capacitar a sociedad civil en cuanto al uso de la herramienta y, pues, esperamos que esto se lleve a cabo en septiembre, octubre, y, pues, que nos puedan acompañar en las actividades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Melisa, por su intervención, de la cual quisiera comentar preliminarmente. Disculpen que interrumpa, pero, Melisa, por favor, si podés dejar de proyectar la presentación, porque sí tenemos temas con la presentación, porque tenemos temas con la interpretación del ESCO. Listo, muchísimas gracias. Disculpen. No, cuidado. No, lo que apuntaba era que en relación con la presentación que nos hace doña Melisa, sí quisiera resaltar cómo claramente se identifica uno de los principios rectores que en la primera intervención de don Adrián nos puntualizaba, cómo era la necesidad de la coordinación interinstitucional y de ese trabajo integral que debe haber entre todas las instituciones que tienen iniciativas diversas en esta materia, en materia de derechos humanos y bajo la gran sombrilla de los ODS, como el aporte o las diferentes iniciativas que nos hacen Melisa, pues muestra efectivamente ese trabajo conjunto de las diferentes instituciones y de las diferentes iniciativas. resaltar como el tema del CIMORE, como ese sistema de monitoreo efectivamente se identifica como una herramienta fundamental, ¿verdad?, para poder medir los diferentes avances a partir de los indicadores que se hayan generado en el cumplimiento de estas metas, lo cual efectivamente la exposición nos permite entonces una ilustración de ese trabajo conjunto que se ha venido realizando. Así que muchísimas gracias doña Melisa. Y ahora pasaríamos a la cuarta ponencia que se titula Avance en el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás, la importancia del rol de la sociedad civil que tanto se ha mencionado en las ponencias, en las tres ponencias anteriores. Esta intervención estará a cargo de la señora Damari Solano, quien es activista y consultora en derechos humanos de las personas con discapacidad y en especial de las mujeres con discapacidad. Forma parte del Movimiento de Vida Independiente y Foro de Mujeres con Discapacidad. Doña Damari, muy buenas tardes y adelante por favor. Buenas tardes, disculpen, me acaba de llamar doña Damari, de hecho que tiene un poco de problemas de conexión, entonces vamos a darle chancecito a que vuelva a ingresar a la plataforma. Perfecto. Gracias. Colegas, buenas tardes, Cristian González de la ONU. Por favor, si tienen alguna pregunta de las ponencias anteriores, colocarlas en el chat para nosotros tomarlas de referencia y posiblemente hacerle las preguntas a los expositores. Muchas gracias. Listo, me parece que ya tenemos a doña Damaris en la llamada. Sí, qué pena con ustedes, pero bueno, este equipo ha sido una cosa terrible en estos días por acá, pero muchísimas gracias a las personas organizadoras de este evento por pensar, por supuesto, pero por pensar y por darnos la oportunidad como sociedad civil de expresarnos también en relación a este tema que hoy nos convoca y que nos interesa tantísimo. Y es que hablábamos de, bueno, de esa importancia que tiene el rol de la sociedad civil. Estos tres elementos que conforman el accionar de los ODS y de la Agenda 2030 no puede estar completo y no lo está cuando sociedad civil no asume o no se le permite asumir el papel que le corresponde. Y no estoy diciendo que sea el caso de nuestro país, pero sí, lamentablemente, es el caso en muchos lugares. Ahora, sociedad civil siempre ha tenido un papel activo en relación a los ODS desde que se estaba en la discusión y en la construcción de la Agenda 2030, por supuesto que tuvimos un papel importante y actualmente no solamente es a nivel global, sino también a nivel estatal y a nivel local. Y ya lo mencionaban quienes me precedían. Incluso en algunos artículos de la Agenda se especifica claramente ese papel y esa participación, la importancia de esa participación de la sociedad civil en ellos. Ahora, ¿para qué? Bueno, para ser vigilante de las acciones de los gobiernos, para asesorar también y para proponer acciones concretas y abordajes creativos de las situaciones y del monitoreo de cumplimiento, y no únicamente como agente pasivo, sino de manera activa. Y ahí creo que es precisamente cuando hablaba Adrián de considerar las diferencias o las particularidades de los grupos, ¿verdad? Que conforman la sociedad civil es completamente diversa, ¿verdad? Y para que ese aporte nuestro sea significativo, pues por supuesto que el Estado debe garantizar esas condiciones para la participación en libertad y desde el respeto a los derechos e incluso brindando recursos de todo tipo que se requieran. Yo que soy de la sociedad civil y representante de personas con discapacidad, por ejemplo, nos ocurre con frecuencia que las personas con discapacidad requerimos acceso, accesibilidad, como en este caso que contamos hoy con la interpretación en lesco. A veces eso significa transporte accesible, que es caro y que es difícil de conseguir por parte de las personas en situación de discapacidad. Eso por poner un ejemplo, con la población indígena, con los grupos indígenas, el que las cosas se hagan en su lengua y desde su cosmovisión también, respetando esto, ¿verdad? En el movimiento de personas con discapacidad tenemos una frase que ustedes probablemente han escuchado ya que dice nada acerca de nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras. Y bueno, y más recientemente decimos nada sin nosotros y nosotras, porque la verdad es que todos los temas nos interesan y nos atraviesan, ¿verdad? Y precisamente es eso en relación a los ODIs, ¿verdad? La sociedad civil tiene que estar ahí presente y no como algo accesorio, sino como uno de los elementos, como una de las patitas de ese banco para que funcione, ¿verdad? En general, los compromisos muchas veces se adquieren y se cumplen por la presión que ejercemos. Entonces, sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Y por eso es importante vincular las agendas de derechos humanos y de ODS con las acciones de la sociedad civil. Bueno, en lo formal, a veces esto está siendo un proceso lento, porque los ODS, si bien es cierto, la sociedad civil ha participado activamente desde su creación, la realidad es que no han calado como quisiéramos no solo en las organizaciones, perdón, en las instituciones, sino en las organizaciones de la sociedad civil. Existen niveles de inclusión de estos ODS y de esta agenda 2030 en las organizaciones. Algunos o algunas lo hemos hecho en lo formal y en lo sustantivo y otras lo desconocen por completo y no lo sienten propio, ¿verdad? Creo que todavía falta bajar muchísimo esto. Se ha hecho un esfuerzo importante, pero no ha sido suficiente. Ahora, cuando nosotros podemos, logramos y nosotras, vincular nuestras agendas con los programas y objetivos de las instituciones y de los organismos que están en esta misma línea, pues es más fluido este proceso, ¿verdad?, de búsqueda de consensos y de búsqueda de objetivos comunes. No obstante, ha sido a veces complicado cuando las autoridades nos sienten eventualmente como amenaza y no como un socio estratégico, ¿verdad? Igual ocurre cuando la sociedad civil desconfía de las autoridades y de su gestión desde el principio y más bien obstaculiza los procesos, porque en esto hay que ser claros. Esto tiene que ser en ambas vías, ¿verdad?, que fluya. En relación a los ejemplos que podría dar, no sé, en relación a esto y a lecciones aprendidas y desafíos, yo diría que algunos ejemplos son, por ejemplo, con el EPO, que ya se mencionó bastante acá, y en algunos otros informes de cumplimiento de convenciones, ¿verdad?, las, por ejemplo, el consenso de Montevideo, que también lo mencionaban, el informe país de la CDPD, que es la, de la, de personas con discapacidad sobre los derechos, los proyectos de los territorios indígenas, el protocolo de consulta a los territorios indígenas y, bueno, la consulta del DIQIS, por decirlo, los apoyos y las coordinaciones que se hicieron en su momento entre sociedad civil y el Estado para que se hiciera la consulta a la Corte de la IDH acerca del patrimonio igualitario. Es necesario, entonces, potenciar y favorecer esa, además, consulta independiente de sociedad civil que también sea accesible e inclusiva. O sea, es importante que el Estado haga esa consulta, como le establece muy bien los ODS en la agenda, pero también es que desde la sociedad civil se puede hacer, con independencia de los estados, esta consulta. En cuanto al acompañamiento que requerimos para llevar a cabo esta vinculación, viéndolo desde nuestro lado, bueno, por supuesto, como lo mencionaba, se requieren con urgencia procesos de capacitación y de formación en estos temas que consideren esa diversidad de personas y de condiciones para poder plantear desde la metodología, los recursos, la tecnología y la accesibilidad para que de verdad nos podamos apropiar de los ODS y de la agenda al implementarlas en nuestras agendas de sociedad civil. Ustedes saben que trabajamos muchísimas veces con las uñas para lograr nuestros objetivos y este proceso no lo podríamos realizar en solitario, sin ese apoyo. Para que esto no se quede en el papel, se pueden crear, yo creo, de manera conjunta, estrategias e instrumentos para el seguimiento y el monitoreo, tanto del proceso como de los resultados. Es necesario definitivamente el que nos podamos unir. Y para mí, el que hoy estemos aquí en este panel, representantes de las diversas instancias, pues habla de eso, de esa posibilidad además, pero de esa voluntad que tiene nuestro país y también, por supuesto, las Naciones Unidas como un socio importante en este proceso para poderlo lograr. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Damaris, por su intervención. Como funcionaria de la Defensoría de los Habitantes, más de acuerdo no puedo estar, con lo que usted muy amablemente nos recuerda a todas y a todos, como es la importancia de que la sociedad civil forme parte de los procesos de toma de decisiones en la generación de política pública por parte del Estado costavicense. Necesariamente la sociedad civil son un actor fundamental en este proceso y bien lo dice usted, por eso está en este momento, en esta actividad representando a diferentes agrupaciones de grupos vulnerables que hay en nuestro país y que necesariamente deben ser escuchados. Usted mencionaba que el rol de las organizaciones de sociedad civil se puede visualizar de diferentes formas, como pueden ser vigilantes de las acciones, como pueden ser asesorar y hasta proponer acciones concretas. Efectivamente, eso es un rol activo, es un rol de una participación ciudadana donde efectivamente se logre una sociedad civil empoderada y una sociedad civil informada, ¿verdad? Eso es indispensable para que a partir de la generación de estos espacios pues ustedes efectivamente tengan ese rol protagónico y ese rol donde se escuche su voz y efectivamente las acciones se vayan a tomar, la política pública de nuestro país, pues vaya a tener un note a partir de esa atención a los grupos vulnerables. En esa línea quería mencionar, hay un comentario dentro de los que se están incorporando en el chat que nos hace doña Lorena Barrantes y está muy ligado con lo que usted está mencionando. Dice, pienso que es muy importante relatar a las organizaciones de sociedad civil que ellas deben trabajar unidas y lograr frentes comunes. Históricamente ha habido mucha desunión. Sí necesitamos acceso a los espacios, pero también nosotros debemos organizarnos juntos y defender temas que nos cobijen a todas. Porque sí, creo que usted ahora también lo mencionaba dentro de su exposición, cómo a veces hay grandes dificultades a la hora de poder organizar a los diferentes grupos de sociedad civil y que lleven una voz unísona, una misma voz, para que efectivamente pueda ser escuchada dentro de los diferentes espacios. Y en la línea de lo que mencionaba, esa necesidad de que las organizaciones de sociedad civil puedan llevar esa voz, puedan llevar intereses comunes a estos espacios, ¿verdad?, que se están generando, es fundamental y siento que es indispensable que eso se logre para poder escucharlos y que sus intereses y sus necesidades y su voz tengan eco dentro de estos procesos. Más allá de esta información, si gustan, entonces pasamos a la fase de preguntas. Por acá, tengo una pregunta que va dirigida para Doña Melisa Lorenz de parte de Doña Janet Arauz y la pregunta indica lo siguiente. ¿Se puede participar en la comisión para el seguimiento del cumplimiento de los ODS que usted mencionó en calidad de ciudadana y estudiante? Doña Melisa, tal vez si pudiera darle respuesta a esta inquietud de parte de Doña Janet Arauz. Claro, con mucho gusto. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la pregunta, Doña Janet. Es importante aclarar que nosotros no tenemos una comisión de seguimiento de los ODS. Nosotros lo que tenemos es una comisión interinstitucional de seguimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos. Con gusto puedo compartir el decreto, bueno, si le interesa conocer un poco más de la comisión, esta comisión en su artículo 14 cuenta con algo que se llama entidad permanente de consulta. Aquí nosotros tenemos una base de datos de organizaciones de sociedad civil. Yo no sé si usted pues participaría desde la academia o participaría desde alguna organización de sociedad civil. Eso, por ejemplo, lo pudiéramos hablar con las personas, con la presidenta de la comisión y con la secretaría ejecutiva para ver el tema de la inscripción, ¿verdad? La participación no institucional sería a través de la entidad permanente de consulta. Esa sería la primera respuesta. Y lo segundo, sobre la capacitación del CIMORE, por supuesto, la idea es que cuantas más personas conozcan el CIMORE, mejor. Nosotros, en realidad, estamos conociendo viendo la herramienta y viendo cuál es, o sea, cómo podemos aprovechar más la herramienta CIMORE como tal y cómo la podemos adaptar a nuestra institucionalidad y a las necesidades del país, por lo menos en materia de recomendaciones de derechos humanos. No queremos que el CIMORE se vea como una herramienta que va a venir definitivamente a solucionar tal vez discusiones estructurales. No, el CIMORE lo que queremos es que primero lo estudiemos tanto como representantes institucionales y que lo estudiemos también como sociedad civil y como bien usted lo menciona ciudadanos y ciudadanas. Entonces, a partir de ahí vemos qué tipo de información vamos a subir al CIMORE. La página como tal tiene una particularidad o característica que yo considero muy importante que es que vamos a poder subir los informes que también ha elaborado Costa Rica ante los distintos órganos de tratado como también mecanismos por ejemplo como lo es el EPO. También vamos a subir documentos relevantes. Vuelvo otra vez, esto va a ser un análisis que va a hacer la subcomisión. Sin embargo, la subcomisión perfectamente puede escuchar recomendaciones que emita la entidad permanente de consulta. Nuestra comisión interinstitucional y eso tal vez pues no coincide tanto con el tema del foro pero a modo informativo quisiera decir que la comisión cuenta con un representante de sociedad civil durante sus sesiones ordinarias y él no solamente en las sesiones sino en los correos que envía la comisión pues nos externa las preocupaciones o comentarios o recomendaciones etcétera que puedan tener las distintas organizaciones de sociedad civil. entonces repito con perdón en relación a la participación pues sería a través de la entidad permanente de consulta que eso lo podemos ver si es desde una organización de sociedad civil o desde la academia y sobre la capacitación por supuesto que está invitada y nuevamente le agradezco muchísimo por su consulta. Muchas gracias muchas gracias doña Melisa por acá tengo otra consulta de parte de doña María Elisa Febres quien es consultora en desarrollo sostenible y miembro de la ONG Vitalis Latinoamérica ella lanza la siguiente consulta ¿cómo se integran las autoridades e instituciones locales entre paréntesis municipalidades en estos esfuerzos hacia los ODS no viene dirigida a ninguno de los ponentes en particular entonces tal vez la dejo abierta a ver quién nos podría pues atender esta consulta de doña María Elisa Doña Tatiana si gusta yo la puedo responder muchas gracias don Adrián ok con gusto bien justamente el proceso nacional de implementación tiene un comité consultivo que nació producto del pacto nacional por los ODS en el año 2016 ese pacto incluyó a los tres poderes de la república de representación de sociedad civil de la academia de sindicatos sector privado entre otros entonces justamente en ese espacio a propósito de la consulta también sobre sociedad civil hay una persona coordinadora hacia esos actores entonces es el caso sociedad civil y propiamente para el caso de los gobiernos locales tenemos dos una es la asociación nacional de alcaldías intendencias ANAI y la otra es la unión nacional de gobiernos locales la UNGL entonces hay que hacer una consideración desde el año 2017 si no recuerdo mal por ejemplo sacamos una guía que justamente establece que estoy compartiendo en el chat la relación entre las competencias compartidas competencias legales compartidas entre los gobiernos locales y el gobierno nacional y cuáles metas se ven asociadas a ellos esto es como en carácter de recomendación puesto que nosotros como ministerio de planificación tenemos que entender que los gobiernos locales son autónomos entonces en ese sentido hemos tenido este justamente este generamos ese instrumento también acá dejo el cual fue el pacto que se firmó en su momento por si es de interés y si algunos no lo conocen actualmente en el informe nacional voluntario se puede encontrar que la unión nacional de gobiernos locales hizo como tal su propio aporte en representación de los gobiernos locales y bien nosotros lo tenemos a manera de digamos con los aspectos más relevantes puesto que era toda una publicación pero fue incluido en el informe que les estoy compartiendo igual en el chat y ahí ellos dan un estado general de cómo ha sido un poco verdad por parte de ellos cómo se lleva a cabo la implementación de los ODS casualmente y hay compañeras y compañeros acá en el chat Carlos Arianna no me dejan mentir que estamos valorando justamente hacer una línea de trabajo con gobiernos locales que tiene que ver por un lado con esperamos lograrlo es algo que estamos tratando de impulsar pero que tiene que ver con cómo mejorar las capacidades de planificación y seguimiento a los ODS cómo hacer para que los gobiernos locales de alguna manera vean el territorio como la base sobre la cual partir y elaborar los objetivos de desarrollo sostenible hay distintas experiencias por ejemplo la municipalidad de San Parados ha hecho su propia propuesta la municipalidad de Barba de Red ha hecho su propia propuesta entonces creo que es por un lado un esfuerzo desde nuestra parte pero a su vez de reconocer eso entonces esa ha sido un poco la forma en la cual hemos tratado de incorporar a los gobiernos locales justamente bajo un encuentro entre las competencias entre gobierno nacional y gobierno local y propiamente con instrumentos así como digamos procesos de asesoría y demás hemos estado tratando de desarrollar esta otra línea de trabajo a partir de este segundo informe nacional voluntario y esperando tanto con ANAI como con la unión de gobiernos locales poder ser un poco más cercanos e intensificar el desarrollo de instrumentos para facilitar la implementación justamente de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel de los gobiernos locales perfecto adrián muchísimas gracias por su su aclaración y ahí nada más quisiera aportar que tratándose de de este gran lema o esta gran meta verdad que tenemos todas y todos en este tema de ODS como es no dejar a nadie atrás el tema de involucrar a las a las municipalidades a los gobiernos locales es fundamental verdad porque así como claramente identificamos que hay poblaciones especiales que requieren atenciones especiales dentro de los grupos más vulnerables también tenemos que tener la la el norte claro en el sentido de que hay comunidades que requieren de ciertas atenciones o tienen ciertas necesidades en particular verdad las cuales deben ser atendidas precisamente teniendo como como norte verdad ese de no dejar nadie atrás y ahí que que esta información que nos ofrece don Adrián es fundamental para tener claridad en el sentido de que los gobiernos locales también están siendo incorporados dentro de este dentro de este proceso a ver por acá lo no tengo tengo una mano levantada de doña Ana Hernández que doña Ana Hernández adelante le abre mi corazón gracias un saludo para todas y todos y agradecer que nuevamente se haya activado este espacio de diálogo principalmente me parece muy interesante todas las las exposiciones que hoy aquí se han dado pero que que siendo yo de la sociedad civil y representando a mujeres si me preocupa mucho la situación en la actualidad con respecto a la pandemia a la crisis económica y social que se está viviendo y como esas derechas de las que ustedes han estado hablando se han acentuado aún más que nivelarse creo que es necesario tener una participación más activa en diferentes espacios para poder hacer llegar las necesidades específicas de las mujeres y como estamos hablando de la agenda 2030 principalmente entender que el objetivo uno el de la pobreza el dos el del hambre el cuarto de la educación el quinto de la violencia el ocho el desempleo el doce que tiene la cuestión de la producción sostenible y el trece lo del impacto del cambio climático son temas en que en todas las comunidades las mujeres lo hemos estado discutiendo sin embargo las circunstancias de que estamos viviendo ahora hacen que esos temas impacten más en la vida cotidiana de las mujeres y que principalmente no encuentran muchas veces respuestas de las instituciones a la solución del problema no entendemos si hay una política de empleo no entendemos si de qué manera se va a reducir la pobreza si se ha duplicado o triplicado en este momento o sea necesitamos tener un diálogo más abierto en este sentido para que tanto instituciones o sea gobiernos sociedad civil podamos conversar de estas situaciones y tener espacios realmente donde entendamos que están en riesgo nuestros derechos humanos especialmente de toda la población pero estoy hablando de las mujeres que con su rol de cuidado han tenido que asumir una serie de situaciones al interno del confinamiento el cuido y el autoempleo y otro montón de cosas pero creo que es importante que podamos estar participando en estos debates y que podamos dar nuestros aportes se nos tome en cuenta creo que hay situaciones que no podemos continuar así como estamos y agradecer que este espacio se siga manteniendo para poder llegar a un debate con un organismo tan importante como es Naciones Unidas y las instituciones que están aquí que tienen que ver tanto con la administración del estado costarricense así es que aquí estoy en nombre de lo que he podido compartir con las mujeres en las comunidades indígenas rurales hasta más de casa mujeres que están en unas condiciones de hambre de pobreza de desempleo y creo que son cosas que nos tiene que llamar la atención a ver de qué manera podemos conjugar políticas de manera de aliviar un poco la situación que a veces me preocupa de que en vez de que vayamos a mejorar vamos un poquito más para atrás pero que creo que los ODS la Agenda 2030 es una herramienta que nos permite mantener ese diálogo sobre todos estos objetivos gracias muchísimas gracias doña Ana por su intervención y por elevar la voz efectivamente por todas esas mujeres verdad que efectivamente están en las diferentes comunidades de nuestro país y que como bien usted lo menciona a partir de esta situación de la pandemia del COVID-19 pues hay algunos de los problemas ya preexistentes que se han venido a agudizar y que esa situación hay que subrayarla hay que subrayarla y es parte de las prioridades por las cuales el Estado costarricense pues debe debe abrir espacios de diálogo debe haber espacios de escucha precisamente para tratar de generar estas iniciativas que son fundamentales para atender estas necesidades y en esa línea nada más quisiera pues quisiera comentarles que nosotros en la Defensoría de los Habitantes desde que se se definió en el año 2015 este informe de parte de Naciones Unidas en materia de ODS nosotros generamos una línea base en materia de derechos humanos como fue el informe anual de labores que presentamos en el 2015 donde lanzamos como les decía una línea base a partir de nuestra experiencia y a partir de las denuncias que las y los habitantes presentan en materia de derechos humanos ante nuestra institución y a eso le hemos efectivamente venido dando seguimiento verdad y lo que nos ha llevado en algunos años por ejemplo en el 2016 y el 2017 generar una estrategia básicamente para atender por ejemplo el ODS en materia de pobreza verdad o el tema del ODS en materia el número 16 tratándose de lo que es el índice de transparencia institucional como uno de los temas verdad que en su momento identificamos como prioritarios para precisamente continuar dándole ese seguimiento al avance que identificamos o no identificamos en el efectivo disfrute y pleno disfrute de derechos fundamentales en la sociedad costavicense y en los informes del año pasado o incluso en el informe anual de este año siempre tenemos como eje transversal esos ODS los 17 ODS como les decía para generar una especie de diagnóstico en el 2015 y posible y posteriormente avances en la materia verdad que es una herramienta pues que nos ha venido a permitir y es un insumo importante para efectos de a partir de las denuncias de las y los habitantes como les indicaba pues tener un parámetro de cómo la población costavicense identifica que sus derechos se están viendo o no afectados o vulnerados en estos momentos verdad y el tema de la pandemia pues no no ha sido una excepción verdad donde algunos de los temas que ahora mencionaba doña Ana pues durante este año efectivamente se han venido lamentablemente a agudizar dicho lo anterior no sé si hay alguna otra consulta no veo otra mano levantada o alguna otra pregunta si he visto varios insumos importantes que se han compartido dentro del chat verdad pero no sé si alguien más tuviera otra pregunta para los exponentes que pudiéramos atender en este momento doña Tatiana me parece que hay una pregunta en la intervención de don Ovidio en su punto número uno con relación a los informes esa es la única pregunta que estoy identificando tal vez si me ayuda Cristian porque no la ubico claro que sí primeramente agradecerle a don Ovidio la pregunta dice así las acciones reportadas y recomendaciones aceptadas corresponden a la institucionalidad del poder ejecutivo no se visualiza en forma relevante lo referido a los poderes legislativo y judicial cómo coordinan y cómo piensan coordinar los tres poderes del estado para realmente responder como país como es una pregunta general pues yo se la dejaría a los panelistas que nos acompañan doña Tatiana no sé si tiene algo que agregar y por favor tal vez algunos de los de los compañeros exponentes que nos pudieran atender esta consulta de don Ovidio bien tal vez yo yo les contesto si bien la coordinación propiamente el seguimiento del examen periódico universal corresponde al ministerio de relaciones exteriores si quiero comentarle que es un proceso de gran interés tanto para nosotros como secretaria de tenis que los ODS como para el poder judicial que justamente con ellos hemos tenido un acercamiento más intenso producto de este segundo informe nacional voluntario y para ellos es de especial interés también contribuir en los espacios de trabajo que lo han hecho y porque su labor es fundamental por un lado tenemos lo que es administración de justicia y en materia de derechos eso es fundamental así como la perspectiva que ellos han brindado de un abordaje de un poder judicial digamos para todas las personas entonces creo que ahí está más claramente identificado y ellos siempre han estado en total disposición de justamente contribuir con eso de hecho creo que están participando en todo este evento eso en cuanto al poder judicial con el poder legislativo hemos tenido tenemos una representante por parte del despacho de la señora Nielsen Pérez que así fue definida de nosotros como la persona representante sí creo que no ha sido tan claro el rol de ellos en cuanto al examen periódico universal y creo que sí es un aspecto a mejorar con el poder judicial creo que es más claramente identificado y creo que será más de ver puntualmente cuál sería el rol en cuanto a administración de CIMO y participación de ellos y demás con la asamblea legislativa creo que sí no está tan tan claro pero eso en términos generales al menos desde nuestra perspectiva y desde el comité consultivo de los ODS Hola Muchas gracias don Adrián Perdón nada más para hacer una pequeña acotación a la pregunta de don Ovidio estas preguntas perdón esas recomendaciones hacen referencia al EPO o son de de algunas recomendaciones de órganos de tratado Don Ovidio se refería a varios órganos de tratado como el EPO está también el CERT y el protocolo San Salvador y otro tipo de de órganos ok perfecto sobre el EPO es importante recordar que nosotros tenemos el documento del plan de acción y este documento fue compartido también con el Poder Judicial nosotros hace poco conseguimos nuestro nuevo enlace con la asamblea legislativa entonces estamos comenzando los procesos de los procesos con ellos verdad los distintos que lleva a cabo la comisión sobre el CERT sabemos que Costa Rica tiene pendiente un informe próximamente y fue algo que nosotros mencionamos en la última sesión ordinaria vamos a comenzar con los procesos de consulta para la elaboración del último del informe de las últimas recomendaciones del comité del CERT y básicamente de nuestra parte lo que podemos hacer de la comisión siempre es compartir las recomendaciones que recibimos con las instituciones rectoras o que de alguna manera se involucran en la implementación de la recomendación y tomar los insumos que nos brindan pero eso sería algo que pudiéramos hacer desde la plataforma de la comisión interinstitucional y también pues como lo mencionó don Adrián ojalá el CIMORE también pueda brindar pero realmente lo que va a hacer el CIMORE es recoger los insumos que nos brinden las instituciones pero verdaderamente el proceso de consulta se comienza desde el centro de la comisión interinstitucional que como bien lo vimos al principio es coordinar estas recomendaciones en materia de derechos humanos muchas gracias muchas gracias a ver creo que tengo aquí varias manos levantadas pero honestamente no puedo ver quiénes son doña Tatiana parece que está pidiendo la palabra perdón don Ovidio don Juan Carlos estaba antes de don Ovidio solamente para tener el orden para seguir el orden entonces si tal vez le damos la palabra a don Juan Carlos doña Tatiana me permite porque me parece que doña Ana tenía la mano levantada pero no sé si es la mano de antes es que yo creo que es la mano de antes pero no la ha bajado ¿verdad doña Ana? es la de antes ya la bajó perfecto muchas gracias no se preocupen muchas gracias entonces si le damos primero la palabra a don Juan Carlos y después de don Juan Carlos por favor don Ovidio muchísimas gracias don Juan Carlos don Juan Carlos don Juan Carlos bueno al parecer don Juan Carlos está teniendo algún problema para poder comunicarse entonces tal vez mientras tanto le damos la palabra a don Ovidio muchas gracias en los comentarios que yo envié mencionaba varias cosas en los diferentes informes porque no me voy a referir solo a un porque todos los informes del tratado tienen relación en el caso de los pueblos indígenas las acciones que mencionan sobre todo son de infraestructura y algunos servicios y algunos servicios a pesar de que en diferentes manifestaciones cuando han estado elaborando los informes hemos manifestado que debe de abordarse temas muy de fondo para los pueblos indígenas como el caso de las tierras en los informes no se aborda con la seriedad que debe de tener este tema lo mismo uno de los enunciados de los ODS es no dejar a nadie atrás pero si a los pueblos indígenas no se les atiende en el tema de tierra sencillamente se están dejando atrás por mucha infraestructura y algunos servicios que se presten sé que es un tema bastante fuerte pero es necesario abordarlo si realmente se quiere no dejar a nadie atrás así como algunos temas también fuertes que ya se han ido superando que si se mencionan en los informes es en la elaboración de políticas públicas aunque la inmensa mayoría de las políticas públicas no ha tenido una participación indígena ni tiene la cosmovisión indígena algunas de ellas sobre todo en materia ambiental ya se ha iniciado como en la política de biodiversidad en la estrategia de biodiversidad la política que me dales y otras políticas por ahí entonces es necesario que dentro de la implementación de los ODS esto también se toma en cuenta si no se toma en cuenta la tierra de los indígenas y disculpe lo fuerte que lo voy a decir pero no se están tomando en cuenta realmente a los indígenas no solo que ya los han vulnerabilizado sino que los van a vulnerabilizar aún más así es que yo quisiera una reacción como piensan en el futuro próximo inmediato abordar este tema de las tierras indígenas en los diferentes análisis de los poderes del Estado y en los informes de país que según entendimiento nuestro tiene que ser de los tres poderes no únicamente del poder ejecutivo a pesar que la coordinación esté dentro del poder ejecutivo gracias muchas gracias don Ovidio no sé quién podría atender la consulta de don Ovidio en relación con el involucramiento y la atención de las necesidades de la población indígena bien doña Tatiana yo tal vez le respondería a un Ovidio desde la perspectiva nuestra como Secretaría Técnica en primer lugar bueno sobre el tema puntual del manejo de tierras y la propiedad y demás este si es un tema que escapa propiamente a las competencias y no está reflejado como tal en el informe si si desde nuestra perspectiva hemos tratado de incorporar un poco los instrumentos y las y las y las iniciativas que como tal son dirigidas a poblaciones y territorios indígenas como usted bien mencionaba dentro del plan nacional desarrolla algunas asociadas a infraestructura o lo que tiene que ver con acceso a servicios y si ha sido ese el enfoque sabemos además que está como tal en proceso lo que es la actualización de la de la política y hemos estado coordinando justamente en ese sentido con el viceministerio de diálogo ciudadano en la presidencia de la república esos han sido digamos nuestros aspectos si creo que justamente ante la la problemática que usted señala yo creo que más que más que un resultado creo que es una tarea pendiente en el sentido que podemos aprovechar como estos que es un poco la lógica que finalmente vemos entre ese empate entre consenso montevideo en el capítulo obviamente de población indígena entre los objetivos de desarrollo sostenible y entre y entre los instrumentos de derechos humanos cómo hacemos para 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 que estemos hablando lo mismo es decir cómo justamente estos tratados nos servirían para informar a la política pública y a las instituciones que como bien detallada Melisa están involucradas dentro de este proceso de seguimiento de implementación creo que más bien lamentablemente no es como para rendir cuentas pero al menos para construir línea base creo que es una buena oportunidad para tomar eso y construir a partir de ello muchas gracias don Adrián y don Ovidio nada más si quería pues agregar dándole una respuesta como defensoría de los habitantes comparto completamente que hay una deuda país en la atención del tema de tierras para la población indígena que incluso pese a una resolución de la corte verdad al día de hoy han pasado años y no ha existido una respuesta contundente clara ni oportuna de parte de la institucionalidad costavicense ese es un tema que ha sido prioritario para esta institución hemos gestado varias intervenciones que si usted tiene todo gusto le puedo facilitar la información que hemos generado recientemente y la atención y si se quiere presión que hemos venido realizando en los últimos meses ante la institucionalidad para atender esa problemática entonces con mucho gusto me puede contactar y yo le puedo facilitar esa información y ahora si tal vez le damos la palabra a don Juan Carlos Morales a ver si ya ahora si se puede comunicar don Juan Carlos ya pudo vi que tenía problemas con el micrófono con la activación del micrófono que acá Cristian le dio indicaciones que usted podría activarlo dándole clic dándole clic al icono no sé si ya fue posible don Juan Carlos quedo atenta me parece que Juan Carlos ya tiene ya puede hablar ¿ya tiene el audio? sí pero no lo escuchamos no aquí puso que lo intentó don Juan Carlos perfecto adelante sí muchísimas gracias perdón creo que era el aparatito del micrófono perdón discúlpeme gracias en primer lugar Juan Carlos Morales estuve en la firma del pacto nacional en 2016 y he estado trabajando siempre con la plataforma y con otras en parte de implementación de los ODS solamente quisiera dejar como pensamiento en voz alta la implementación de los ODS en la materia de personas menor de edad en especial cuando vemos una ausencia de que los ODS no están permeando la labor del Patronato Nacional de la Infancia hoy en día entonces es donde causa como una preocupación para los que trabajamos en las organizaciones de la sociedad civil con las menores de edad no está haciendo una apropiación de los ODS entonces para dejarlo como preocupación tanto a Melisa en la parte del ente de seguimiento como a Ariana la parte de UNICEF y todo lo que nos está ayudando a nivel país para la parte de la implementación de los ODS que vamos a hacer para que esas entidades del país que no están apropiándose de los ODS los hagan realidad más en esta década que nos queda y que coincidencialmente son los últimos estamos entrando a los 100 años del patronato de la infancia sería bueno como verlo que haga una transformación hacia los ODS entonces quisiera dejarlo como pensamiento en voz alta o preocupación hacia el futuro de implementación de los ODS en Costa Rica como de verdad se hace para una implementación de los mismos a lo interno de todas las entidades del gobierno así como se nos motiva que las organizaciones de la sociedad civil lo hagamos muchas gracias no sé si alguno de los compañeros ponentes tienen alguna algún aporte para don Juan Carlos yo nada más si le iba a agregar don Juan Carlos que yo participo como observadora dentro de lo que es el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia que es liderado por el PANI por la presidencia ejecutiva del PANI junto con representación de diferentes instituciones públicas que tienen competencias claramente asignadas en materia de derechos humanos para niñas niños y adolescentes en la próxima sesión del Consejo usualmente es la primera semana de cada mes primer miércoles de cada mes vamos a tener sesión y voy a llevar su tema este tema que usted está mencionando a ese foro porque como le digo ahí se convocan a toda la institucionalidad también hay representación de sociedad civil de niñas y niños y adolescentes en ese foro en este momento honestamente no recuerdo quién es la persona que está representando sociedad civil pero sería bueno que esta persona pues también lleve esta voz ¿verdad? y que el tema de los ODS haga eco dentro de ese espacio que es precisamente para coordinación interinstitucional y generación de política pública en esta materia bueno más allá no sé si alguno de los compañeros ponentes tenían una intervención al respecto gracias si doña Tatiana yo solamente agregaría para dado que es interés de don Carlos bueno enhorabuena que la señora defensora junta participa del espacio justamente del Consejo de Niñez y Adolescencia el compañero de Mideplan que ha participado en esto es Carlos Marshall Murillo quien es a su vez tiene el tema de la Secretaría de la Subsecretaría de Población y Desarrollo o sea Consenso Montevideo y contribuye con lo que tiene que ver con Objetivos de Desarrollo Sostenible entonces él también es una persona que participa de ese espacio y en ese sentido creo que podría ser disculpen el ruido con el perro yo creo que él podría ser de utilidad este y también de que está pronto a publicarse el índice de bienestar de la niñez y la adolescencia actualizarse por parte de Mideplan es divina entonces creo que eso va a ser una herramienta justamente útil para para este para lo que viene acá entonces pongo también a disposición a mi compañero y este trabajo que hemos estado haciendo gracias muchísimas gracias muchísimas gracias no sé si hay alguna otra intervención alguna otra consulta me parece que no ¿verdad? Cristian ¿usted tiene alguien más por el pendiente o no sé? no doña Tatiana me parece que podemos ir cerrando más bien ¿alguien? doña Tatiana doña Tatiana Marisolano sí por favor doña Marisolano sí nada más retomando las inquietudes que plantean los compañeros y compañeras de sociedad civil yo creo que queda evidenciada la necesidad de que el trabajo entre las entidades estatales y sociedad civil sea más cercana y creo que este es un esfuerzo que se debe dar y como ya lo planteaba anteriormente mayoritariamente desde el lado del Estado porque no se está llegando no se está sintiendo de manera efectiva en algunos casos estos esfuerzos y bueno como bien lo planteaba Juan Carlos bueno así como no como se le pide sino así como es necesario diría yo que la sociedad civil incorpore los objetivos del desarrollo no solo es importante y necesario que las instituciones también lo hagan sino que incluyan en este proceso de una manera más efectiva y más activa a las personas de la sociedad civil y en esto también es importante que tengamos el cuidado de incluir considerando la diversidad como ya decía yo al principio y considerando la equidad de género porque lamentablemente en muchos de estos espacios quienes bueno no sé si en muchos pero por lo menos en los que yo conozco quienes participan son mayoritariamente hombres porque precisamente por el cuido de los niños las personas que requieren asistencia etcétera y por los horarios en los que ocurren y si es representación de personas con discapacidad bueno empezando por lo que ya mencionaba anteriormente de de las de los servicios de apoyo que se deben de garantizar entonces me parece que es importante que se haga de una manera menos burocrática y más efectiva esa participación activa de nuestra sociedad civil en este tiempo que todavía nos queda para poquito tiempo que nos queda todavía para llegar al 20 30 con los desvíos que estamos enfrentando a partir de la pandemia que se nos ha sumado como un desafío muchas gracias muchas gracias doña Damaris entonces tal vez para ir cerrando la sesión si no hay alguna otra intervención pregunta por ahí nada más pues quisiera reiterar el agradecimiento a los cuatro profesionales que nos acompañaron en la tarde de hoy para exponernos una visión bastante amplia del trabajo que ha venido realizando el país la institucionalidad costarricense para dar y definir acciones concretas que vengan a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible uno uno puede hacer una lectura por una parte positiva en el sentido de identificar el gran compromiso que hay a nivel país es un compromiso que hay a nivel país para poder cumplir con estas metas lo cual se ve fortalecido con el apoyo que ha venido dando Naciones Unidas a partir de las diferentes alianzas que se han gestado con instancias y con instrumentos que ha facilitado Naciones Unidas para poder cumplir con estas metas facilitando también una adecuada coordinación interinstitucional que ha permitido la identificación de una serie de medidas de una serie de acciones en cada uno de los ODS en los que el país ha asumido un compromiso concreto no obstante lo anterior yo creo que para todos es claro que aún hay hay algunos temas en los cuales estamos en proceso como país y que el esfuerzo debe reforzarse uno de esos temas me parece y concuerdo con lo mencionado con doña Damaris es el tema de involucramiento de la sociedad civil en el proceso de tal manera que efectivamente pues estén al tanto de lo que está sucediendo que efectivamente tengan posibilidad de manifestar sus necesidades sus intereses de efectivamente ser escuchados y también de capacitarlos verdad ahora y leía dentro de las dentro del chat varios procesos de capacitación que se van a estar generando próximamente que van a ser pues iniciativas relevantes precisamente para que la sociedad civil tenga la posibilidad de capacitarse en diversos temas en esta materia y así tener una intervención una participación ciudadana más empoderada y más informada dentro de estos procesos y me parece que otro de los temas en los cuales el país debe dar prioridad y entiendo que está en el proceso es la definición de los indicadores para ver el avance de cumplimiento de cada una de las metas si uno hace una lectura de este segundo informe voluntario que presentó el país en materia de avances en el cumplimiento de los ODS si bien es cierto se identifica una serie de acciones y de metas importantes también asimismo se identifican como pendientes la definición de estos indicadores verdad y que yo creo que todos y todas estamos claros que esto es fundamental para efectivamente pues tener una medida de nuestro avance de nuestras prioridades y de tener pues claridad de cuál es el reto país y poder organizarnos mejor a nivel interinstitucional y a nivel integral con la participación de los diferentes actores que hasta este momento y que en cualquier momento tengan la oportunidad de involucrarse en este proceso nada más reiterar pues la oportunidad que nos dieron a nosotros de Defensoría de los Habitantes de formar parte de esta iniciativa que con todo gusto podemos continuar también involucrados participando son temas que son parte del quehacer de nosotras todos los días verdad nuestro trabajo básicamente se refiere a lo que es la promoción la prevención y la defensa de derechos fundamentales de las y los habitantes así que con todo gusto continuaremos pues apoyando esta iniciativa dentro de nuestros nuestro campo de acción y dentro de nuestras competencias reiterarles nuevamente a todos los que participaron de la actividad del interés mostrado muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan una feliz tarde muchas gracias disculpen ya Tatiana antes de si nos gustaría pedir el favor a ver si podemos tomar una foto antes de culminar con la sesión entonces ahora si les vamos a pedir a todos y todas si podemos activar la cámara para tomar un pantallazo de la pantalla y se los agradecemos mucho me faltan por lo menos unas tres personas más para poder tomar voy voy ya andaba por la cocina buscando café ya casi ya casi ya vengo un segundo ok no se preocupen aquí levantamos un momento ahí estamos ok perfecto entonces voy a tomar la foto ahora sí sonriendo listo muchísimas gracias a todos y todas y ya damos por terminada la sesión buenas tardes muchísimas gracias 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 a todos buenas tardes a todos y todas gracias buenas tardes muchas gracias